Bienvenidos, estamos en Villavicencio 24 horas, hoy es miércoles 13 de mayo y estos son nuestros titulares. 31 policías entrarán a reforzar la parte operativa de la Secretaría de Movilidad gracias a un convenio con la Policía Metropolitana. Este sábado se realizará otra jornada más de gobierno al barrio con toda la dependencia de la Administración Municipal. El Ministerio de Educación declaró a Villavicencio como ciudad libre de analfabetismo. Se inició la marcación de caballos y carretas, así como la identificación plena de los beneficiarios del programa. Medidas tendientes a dar cumplimiento a la Ley de Garantías serán implementadas por el Gobierno de la Ciudad. Este viernes los caninos y felinos de Pompeya recibirán la jornada de atención que realiza el COSO Municipal. Oficina de la Mujer liderará mañana reunión en la que se socializará con las EPS la Ley 1257. Estas son las noticias del Gobierno de la Ciudad. 31 policías entrarán a reforzar la parte operativa de la Secretaría de Movilidad gracias a un convenio con la Policía Metropolitana. El Gobierno de la Ciudad está a punto de culminar todo el proceso documental para firmar el acta de inicio con la cual se va a reforzar la parte operativa de la Secretaría de Movilidad, pues 31 policías entrarían a cooperar con el control de la fluidez vial en la ciudad. Estamos ya a punto de firmar el acta de inicio con el cual vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con nuestro esquema operativo de la Secretaría de Movilidad. Va a ser parte de los 74 agentes, vamos a incluir 31 policías inicialmente. El funcionario resaltó que de esta manera se espera que al tener mayor control en la ciudad también se disminuyan a su vez los índices de accidentalidad. La idea es irse fortaleciendo todo el esquema operativo y presencial de la Autoridad de Tránsito en la ciudad con el fin de tener un mayor control, no solo en lo que tiene que ver con movilidad sino también en lo que tiene que ver con cumplimiento de las normas de tránsito, que es algo que debemos de trabajar y tenemos que mejorar para lograr también en este tema disminuir la accidentalidad. La dependencia confirmó que este convenio, que se espera tener listo antes de que se culmine esta semana, tendrá una duración de seis meses. Este próximo sábado 16 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, se realizará otra versión de gobierno al barrio, con la participación de diferentes dependencias de la Administración Municipal. En cumplimiento del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad realizará este sábado 16 de mayo, nueva jornada de gobierno al barrio, en el sector San Antonio, en donde se trabajarán con la comunidad temas como salud, seguridad, CISBEN, infraestructura, educación, recreación, deporte, cultura y participación. Sí, continuamos con la campaña de gobierno al barrio, donde todas las instituciones, institutos descentralizados y nuestro gobierno total, nuestras diferentes secretarías, asistimos a los diferentes barrios, llevando los servicios institucionales. El próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana, en el sector del San Antonio, del barrio San Antonio, donde cobija bastante comunidad, donde hay bastante vulnerabilidad, donde hay bastante inquietudes y necesidades, allí estaremos con nuestra campaña de gobierno al barrio. El secretario de gobierno, Fernando Sandoval Zamora, explicó que al igual que en jornadas anteriores, el objetivo es continuar llevando a la comunidad los servicios que ofrece el gobierno de la ciudad, con las distintas secretarías de despacho e institutos descentralizados. Invitamos a la comunidad para que nos acompañe y aproveche esta bonita oportunidad de estar interactuando con las diferentes dependencias y dándole las soluciones a las inquietudes y necesidades. La jornada de gobierno al barrio se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Igualmente, invitó a la comunidad para que participen de esta jornada y aprovechen todos los servicios que ofrece la Administración Municipal. El Ministerio de Educación Nacional declaró a Villavicencio como una ciudad libre de analfabetismo, gracias a las metas cumplidas por el gobierno de la ciudad. El Ministerio de Educación Nacional declaró a Villavicencio como ciudad libre de analfabetismo, teniendo en cuenta las metas cumplidas por la Administración del gobierno de la ciudad. El secretario de Educación, Ricardo Martínez, dijo que una ciudad como Villavicencio, que cuenta con una población de 503.000 habitantes, en la actualidad tiene por debajo de 2.500 personas adultas que no saben leer ni escribir. Índice considerado bajo por parte del Ministerio de Educación. El secretario agregó que la declaratoria oficial será en los próximos días en Villavicencio, en una ceremonia especial a la que asistirán, además del alcalde, funcionarios del ministerio. En el barrio Ciudad Jardín se realizó la primera de las seis jornadas programadas de marcación de caballos y carretas. En el Polideportivo del barrio El Jardín fueron citados los sorreros que tienen su centro de operaciones en las áreas cercanas. Los dueños de los caballos y conductores de carrozas llegaron según turno para cumplir con los compromisos adquiridos de colocar el sticker numerado a los carruajes y la marca de piel a los equinos. El día de hoy estamos en el barrio El Jardín, mañana estaremos en Ciudad Porfía, en Ciudad Porfía vamos a marcar los de Monte Carlo y Ciudad Porfía, pasado mañana vamos a estar en el barrio Estero, ahí se concentran los que están por el lado de Cofrén, los del rodeo popular y circunvecinos. Durante esta y la próxima semana continuará el recorrido por los paraderos tradicionales donde no solamente se marcarán a los ejemplares, también se desparecitarán y se entregará una caracterización de cada uno de los dueños y las carrozas al igual que los animales. La semana entrante estaremos en La Reliquia, en Covizán y una última jornada que va a ser en la Polideportivo de Hierbabuena donde se van a marcar los caballos de los sorreros ambulantes. Villa Suárez, Calamar, todo ese sector. El gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Control Físico y Espacio Público programará la entrega de motocargueros por las determinadas zorras quienes cumplieron ya con los procesos previos. Ahora el trámite está por el lado del ministerio que debe efectuar precisamente la traída de sus vehículos aquí a la ciudad. No, no se pueden dar fechas porque dependemos realmente del proceso de nacionalización. Si no nacionalizamos bien, no se pueden hacer los papeles bien, la matrícula de los vehículos bien. Entonces nos toca someternos al proceso de importación normal. La sustitución del vehículo de tracción animal por motocargueros es un proyecto liderado por el alcalde Juan Guillermo Zuluaga Cardona quien busca mejorar no solamente la calidad de vida de los denominados zorreros sino también el ambiente en la ciudad. La vida para muchas de estas personas dedicadas a transportar estos vehículos de tracción animal no ha sido fácil. Madrugar a buscar su caballo, pensar en qué le deparará en las calles del día, colocar los denominados aparejos o indumentaria y salir a buscar el sustento de su familia en esa rutina de los denominados zorreros que próximamente cambiarán su actividad. Esto se llama jáquima, estos son tapadojos para que el caballo no se asuste. Estas son las riendas, este es el pechero con el que él hace fuerza cuando él va cargando. Este es el mico que sostiene los tiros, que estos llaman tiros. Este es el arritranco que él hace fuerza cuando va bajando, cuando va cargado o bajando. Entonces todo eso tiene que utilizarlo el caballo para que el caballo no sufra, que esté bien aperadito, que esté bien, todo bien en su norma, que esto no lo esté tallando porque esto lo, si lo pone al revés, entonces lo maltrata. La experiencia de saber vestir a los ejemplares, de conducir en las calles hasta de seleccionar la carga para poder cumplir un recorrido es importante. Y de aquí para allá ya es el planchón donde uno echa la carga, ya lo que va a cargar y lo que le van pagando a uno para uno hacer su acarreo. Ya todo eso es las cerraduras, que esté bien errado, estas son las cerraduras, que esté bien calzado para que el piso no le maltrate los pies. Ese es el proceso de tener un animal más bien tenido, bien arregladito. Son 210 los torreros quienes están debidamente identificados y solo esperan la hora de recibir su motocarguero para dar el paso a un nuevo estilo de trabajo, dejando atrás su tradicional caballo. Vamos a una pausa. En segundo regresamos con más información en Villavicencio 24 horas. La policía al desvertebrar la banda de los integrantes del barrio San José, operativo adelantado en las últimas horas en la ciudad de Villavicencio. La forma en que estos delincuentes delinquían. ¿Y cómo fue la...? En cuestión de seguridad, se ha mejorado más del 50%. Ya se puede transitar a cualquier hora de la noche. La gente respira tranquilidad. Se puede vivir más tranquilo. Súmate tú también a la recreo vía. Todos los domingos de 8 a 12 del día, entre la octava etapa de La Esperanza y el Parque de la Vida Cofrem, encontrarás un espacio ideal para la práctica deportiva, la recreación y la actividad física. Disfrutarás en familia con bici, patines, aeróbico, clases de rumba, trotando o en compañía de tu mascota de un escenario creado por el gobierno de la ciudad para el buen aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos. Haz de tus domingos días saludables y seguros con la recreo vía. Invita el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Inter. Si va a viajar, elija la Terminal de Transportes de Villavicencio. Vigilancia las 24 horas del día. Circuito cerrado de televisión. Sala de espera VIP. Locales comerciales. 11 empresas transportadoras a su servicio para cubrir más de 200 rutas. Somos el puerto terrestre más importante de la Orinoquia. Terminal de Transportes de Villavicencio. Destino seguro. Bueno, muchachos, que esta sea una noche bien bacana. Ey, muchachos, vamos a seguirla, ey. Ey, muchachos, vamos a seguirla. Ey, muchachos. Ey, muchachos, vamos a seguirla. No, no, vámosle, vámosle. Toma conciencia, en casa, alguien te espera Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio, trabajamos para usted Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad Secretaría de Movilidad Medidas tendientes a dar cumplimiento a la Ley de Garantías, iniciará el Gobierno de la Ciudad a partir del próximo 25 de junio El Gobierno de la Ciudad implementó medidas especiales tendientes a dar cumplimiento a la Ley de Garantías, cuyo periodo inicia a partir del 25 de junio y concluye el 25 de octubre del presente año El jefe de la Oficina de Contratación del municipio, Juan Mario Flores Alcedo, dijo que la Administración ha agilizado los procesos contractuales tendientes a que los proyectos prioritarios se ejecuten de acuerdo a los cronogramas establecidos El funcionario explicó que únicamente se podrá contratar a través de los procesos licitatorios, procesos de selección abreviada y mínima cuantía que implique la publicación a través de la página web Indicó que no se podrá realizar contratación directa tales como contratos de prestación de servicios, convenios y aquellas donde no sea necesario hacer convocatorias públicas Reiteró que los contratos de prestación de servicios y algunos convenios con entidades del orden nacional quedarán finiquitados de acuerdo con los compromisos y necesidades que debe cumplir la Administración Municipal Este próximo viernes los caninos y felinos del Bajo Pompeya serán atendidos por el COSO Municipal con el apoyo de Azoidecol El COSO Municipal a través de Azoidecol continúa realizando jornadas de atención a caninos y felinos y en algunas ocasiones a equinos en barrios, veredas y corregimientos de Villavicencio Este 15 de mayo estarán en el corregimiento 5 en Pompeya Bajo Vamos a tener un cupo limitado de 30 esterilizaciones, desparasitación, vitaminización y antirrábica para los animales que nos lleven El 22 de mayo estarán en el 7 de agosto realizando 35 esterilizaciones y aplicación de antirrábica, vitaminización y desparasitación a todos los felinos y caninos que lleven Alumnos del Colegio 6 de Abril llegaron hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación acompañados de algunos de los padres de familia solicitando que nos fuera trasladado un docente de esta institución El grupo de estudiantes quienes alcanzaron a llegar a la sede del gobierno de la ciudad para pedir que el profesor Nelson Quiroga no fuera trasladado al plantel Estaban respaldados por algunos padres de familia quienes también dijeron que el profesor realizaba una gran gestión en el colegio Yo vine acá en representación de todos los estudiantes por el inconveniente que tenemos por el profesor Antonio Quiroga que lo quieren sacar de la institución Pues eso no es el deber, el deber que tiene el profesor es un cargo muy bueno por lo que él ha sido siempre un buen profesor Nunca dicen que le pasaron una carta que él ha faltado el respeto a los estudiantes y eso no es cierto Muchos de los estudiantes que están acá están apoyándolo El docente edita clases de matemáticas, química, física y según los padres de familia y estudiantes realiza una destacada gestión El colegio 6 de abril ha venido teniendo unos inconvenientes que nos están trasladando los docentes de calidad superior Calidad superior quiere decir que es una experiencia académica y nosotros como padres de familia le exigimos al Ministerio de Educación A la Secretaría de Educación, a la Alcaldía que nos dejen los docentes con experiencia porque son nuestros hijos, es la educación de nuestros hijos Por lo tanto nos vimos en la obligación de dirigirnos a aquel Alcaldía porque nadie nos quiere escuchar Quienes vinieron a buscar una respuesta de la Secretaría de Educación la encontraron y volvieron al plantel educativo ubicado en la Comuna 4 de Villavicencio El director técnico de la Secretaría de Educación fue el encargado de clarificar lo que está sucediendo en el colegio 6 de abril Y descartó el traslado del mencionado profesor Antonio Quiroga Hoy de manera inesperada un grupo de estudiantes y unos padres de familia vinieron a protestar por un presunto traslado de un docente de matemáticas, licenciado Quiroga Pero la Secretaría no ha emitido ningún acto administrativo ni en su momento ha pensado todavía trasladarlo Sino al contrario una situación de informe que da el rector El funcionario clarificó que existe una queja formal por parte del rector de este colegio 6 de abril El cual se está estudiando en la Secretaría La situación de cambio de rectores si es una situación que se ha, en el caso conozco ya de dos rectores que se han trasladado Y ahorita pues viene también el concurso, la lista de elegibles donde muy posiblemente también pues va a haber movimiento de rectores Eso es normal que se haga dentro de la Secretaría de Educación y es una discrecionalidad también que la maneja el señor secretario De acuerdo a la necesidad de los servicios y por tratarse de una planta global Una vez clarificada la situación los alumnos y padres de familia del colegio 6 de abril levantaron la protesta que habían hecho frente a la Secretaría de Educación Por no conocer en detalle la situación Vamos con unos mensajes institucionales Ya regresamos con más información en Villavicencio 24 horas La gente respira tranquilidad Al desvertebrar la banda de los integrantes del barrio San José Operativo adelantado en las últimas horas en la ciudad de Villavicencio La forma en que estos delincuentes delinquían En cuestión de seguridad Se ha mejorado más del 50% Ya se puede transitar a cualquier hora de la noche La gente respira tranquilidad Se puede vivir más tranquilo Súmate tú también a la Recreovía Todos los domingos de 8 a 12 del día Entre la octava etapa de La Esperanza y el Parque de la Vida Cofrén Encontrarás un espacio ideal para la práctica deportiva, la recreación y la actividad física Disfrutarás en familia con bici, patines, aeróbico, clases de rumba Trotando o en compañía de tu mascota de un escenario creado por el gobierno de la ciudad Para el buen aprovechamiento del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos Haz de tus domingos días saludables y seguros con la Recreovía Invita el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Inter Si va a viajar, elija la Terminal de Transportes de Villavicencio Vigilancia a las 24 horas del día Circuito cerrado de televisión Sala de espera VIP Locales comerciales 11 empresas transportadoras a su servicio Para cubrir más de 200 rutas Somos el puerto terrestre más importante de la Orinoquia Terminal de Transportes de Villavicencio Destino seguro Bueno muchachos, que tal sea una noche bien bacana ¡Ey muchachos, vamos a seguirla! Toma conciencia, en casa, alguien te espera Secretaría de Movilidad, Gobierno de la Ciudad En la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio Trabajamos para usted ¡Gracias! 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 Esta es nuestra ciudad La Oficina Municipal de la Mujer liderará mañana Una reunión con las EPS de la Ciudad Con el fin de socializar la Ley 1257 Relacionada con la atención a mujeres maltratadas Mañana se realizará en las instalaciones del Auditorio de la Clínica Meta Una reunión en la que la Oficina de la Mujer, la Secretaría de Salud y la Personería Socializarán con las EPS del régimen subsidiado La Ley 1257 de 2008 en su artículo 19 Sobre la atención que deben prestar a las mujeres víctimas de maltrato Hablar con las EPS sobre la Ley 1257 de 2008 en el artículo 19 Donde dice las responsabilidades que tienen las EPS en caso Cuando las mujeres han sido violadas o maltratadas y haya existido violencia intrafamiliar Cuando una mujer ha sido maltratada física o psicológicamente Puede asistir a su EPS para ser valorada y atendida por profesional Ellos están en la obligación de ser atendidas de prioridad El médico general las remite donde el psicólogo para que empiece a hacerle una valoración psicológica E igual cuando ve que el agresor la sigue, digamos, molestando La EPS tiene toda la obligación de darles albergue y pagarle la alimentación en un hotel Por seis meses Entonces esa ley nos ha podido cumplir acá en Villavicencio La finalidad de esa reunión es para hablar con las EPS En Villavicencio durante el primer trimestre de este año Se reportaron 220 casos de violencia contra las mujeres Hemos llegado al final del noticiero del gobierno de la ciudad Para más información recuerde visitar nuestra página web www.villavicencio.gov.com Que tengan un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!